Esta inquietante historia comienza en un solitario y extenso campo, donde una familia viaja en un auto deteriorado para huir de las ciudades grandes, infectadas por un virus zombie. Llegan a una casa en medio de la nada, que hace que Francis recuerde algunos traumas vividos. Él es el primero en bajar para asegurarse de que la casa no represente ninguna amenaza, pero el lugar es lúgubre, destrozado y está en muy mal estado. Al subir al piso superior, nuestro protagonista escucha un ruido extraño y descubre el cuerpo sin vida de su padre sobre la cama. Él había sido mordido en el brazo, y decidió morir a su manera antes de transformarse. Francis toma el arma y el reloj de su padre antes de salir. En el pasillo, recupera la compostura y escucha a su madre disculparse. La mujer tiene un aspecto horrendo, casi putrefacto. Mientras se disculpa, su cuerpo se divide en dos, y su mitad superior comienza a arrastrarse junto a sus entrañas hacia su hijo, suplicándole perdón una y otra vez. Francis se ve obligado a eliminarla con el arma de su padre, y luego entierra a sus progenitores en el campo, frente a sus propios hijos y esposa. Esa noche, Francis no consigue conciliar el sueño, y en ese momento notamos que su relación con su esposa Iris es bastante tensa. Se alegran brevemente al encontrar agua potable, pero Iris decide marcharse a la casa para evitar confrontarse con su esposo. Joshua le pregunta a su madre si deberían subir sus cosas, pero ella le pide dejar el botiquín en la cocina para que esté al alcance de todos por si hay una emergencia. Cuando se queda sola, decide fumar un cigarro, y Francis se acerca para intentar hablarle. Sin embargo, la situación es incómoda, y Joshua sugiere inspeccionar un pórtico cercano en busca de algo útil. Su hijo Lucas, temeroso de encontrarse con algún infectado, queda aterrorizado, y Francis lo tranquiliza, prometiéndole que volverán y sugiriendo que se quede con su madre. Joshua nota en la muñeca de su padre el reloj de su abuelo. Con cuidado y armados con la única arma que poseen, entran al pórtico y Francis llama al encargado del almacén, pero nadie responde. Joshua encuentra una linterna, y ambos intentan averiguar cómo abrir el corral de unas gallinas. Cuando el chico levanta la vista, ve al encargado colgando del techo. Él también había decidido partir de su propio modo. Sin embargo, notan que el cadáver lleva en el pantalón las llaves que necesitan, y Francis obliga a su hijo a tomar el llavero. Aterrorizado, el chico se acerca al cuerpo para alcanzarlas, pero en el proceso, el cadáver cae sobre él. Su padre decide dejarlo enfrentar la situación solo, y aunque logra conseguir las llaves, queda aún más traumatizado y se apresura a limpiarse las partes del cuerpo que el cadáver tocó. Francis le entrega a su hijo Lucas un palo de caña de azúcar y le ordena morderlo. El niño queda maravillado por el sabor. Sin embargo, su esposa, visiblemente molesta, le pide que la acompañe un momento y lo lleva a un generador de energía que cree que podría seguir funcionando. Aunque el lugar es sombrío y lúgubre, ella intuye que es allí donde los traumas de su esposo se originaron. Él, claramente incómodo, tiene dificultades para concentrarse y ella intenta ayudarlo. Pero él se aleja a la primera oportunidad. En las paredes de ese sótano, hay dibujos que revelan que nuestro protagonista sufrió maltratos por parte de su padre. Al anochecer, todos se sientan a la mesa para comer y dan las gracias antes de empezar. Esto parece nuevo para la familia, ya que Iris y Joshua se miran con extrañeza. Incluso a Francis le cuesta recordar cómo se rezaba. Lucas sigue bebiendo el jugo de la caña de azúcar, así que su madre le pide que coma arroz. Pero él se niega hasta que su padre se lo pide, momento en que cede. Mientras tanto, Joshua intenta sintonizar una emisora en la radio que encontraron, pero antes necesita comer. Francis elogia el sencillo plato de arroz que Iris ha preparado. Ella, sorprendida, no sabe qué responder y le pregunta qué comerán al día siguiente. Él asegura que aún queda algo de comida en el lugar, pero ella no quiere quedarse mucho más tiempo. Francis le dice que, en comparación con el sitio de donde vienen, aquí están mejor, pues tienen agua potable y seguridad. Él propone quedarse hasta confirmar qué sucede afuera, pero Iris no entiende cómo podrán enterarse sin electricidad ni cobertura. Ella recuerda que las noticias sugerían a los sobrevivientes ir al norte para evitar el destino de los padres de Francis, y el comentario resulta inapropiado, por lo que Joshua interviene diciendo que su amiga Alice le escribió que ella y su familia estarían en las montañas. Su padre, sin embargo, no está dispuesto a salir a buscar a la novia de su hijo. Él cree que tal vez sus amigos estén allí, pero su padre le responde con crudeza que probablemente estén muertos. La relación del hombre con sus hijos varía. Mientras trata a Joshua con mayor firmeza, a Lucas le demuestra un afecto más palpable. Tras la comida, Joshua se sienta en el exterior fotos de su novia hasta que su teléfono se queda sin batería. Desde la casa, Francis lo observa, y su esposa se le acerca para reprocharle el trato rígido que le brinda a su hijo mayor. Durante la noche, Francis revive pesadillas de su infancia, en las que su propio padre lo encerraba en aquel sótano mientras él le suplicaba que se detuviera. Iris, al notar su angustia, logra despertarlo y le brinda apoyo en ese difícil momento. Al día siguiente, ambos coinciden en que el lugar es seguro. Sin embargo, Iris insiste en que deben marcharse. Argumenta que la noche anterior, él ya había revivido esos eventos traumáticos, y que no quiere que continúe atrapado en esos recuerdos. De pronto, él desvía la conversación y afirma que ambos son igual de responsables del declive en su matrimonio. Comenta que ella debió contarle las cosas antes, aunque admite que, de haberlo hecho, probablemente no habrían estado juntos para tener a Lucas. Así, termina aceptando su propuesta de partir. Nuestros protagonistas deciden entonces dirigirse al norte, con la esperanza de encontrar la montaña en la que Alice y su familia se esconden. Joshua menciona que su tío Diego tenía el mismo plan, lo cual desconcierta a Francis. Al preguntarle, su hijo le explica que Diego había hablado con su madre justo antes de que abandonaran la ciudad, mientras Iris permanece en silencio, y Francis admite no estar sorprendido. Ella explica que Diego solo quería saber cómo estaban, y que no había llamado al número de Francis porque él nunca respondía. Esta revelación lo descoloca, y casi sin darse cuenta, acelera y luego frena bruscamente sobre un puente repleto de cadáveres. Francis piensa que es imposible pasar por allí, pero su esposa sugiere que podrían lograrlo apartando los obstáculos. Él advierte que si el puente tiene una valla, debe haber una razón, y se dispone a dar la vuelta y regresar. Sin embargo, Iris se baja del auto para inspeccionar el área por su cuenta. Ella camina entre autos abandonados y cuerpos sin artes, pero su intento de mover la valla despierta a un zombie que empieza a murmurar pidiéndole su pase una y otra vez. La aterradora criatura avanza hacia ella, obligando a su esposo a salir del vehículo para salvarla. Al hacerlo, el disparo que lo derriba alerta a otro zombie, y sus hijos tocan la bocina para advertirles lo que atrae a más infectados, que comienzan a rodear la camioneta. Totalmente aterrados, los niños comienzan a llamar a sus padres, pero con un primer disparo, Francis atrae a los zombies hacia él, mientras Iris guía a los pequeños a un lugar seguro. Sin embargo, pronto se queda sin municiones, y al encontrar una granada en el suelo, la usa para escapar de las criaturas, haciéndolas estallar en el momento justo. A salvo, finalmente la familia emprende el regreso a pie hasta la casa de la infancia de Francis. Al llegar, él le recuerda a Iris que ya intentaron lo que ella sugirió, y no funcionó. Por lo tanto, ahora deberán quedarse allí. A la mañana siguiente, Francis vuelve en silencio al puente, para intentar recuperar la furgoneta. Mientras tanto, Iris limpia la casa y observa a sus hijos jugando, cuando de repente él regresa a pie, arrastrando algunas provisiones y mintiendo con que la furgoneta ya no sirve. Francis se dirige al sótano con combustible, decidido a encender el generador de energía, aunque los recuerdos lo atormentan intensamente. Pese a su miedo, consigue su objetivo y presenta a sus hijos una casa con electricidad y aire acondicionado. Su esposa, sin embargo, no se muestra impresionada. Le advierte que está malgastando combustible en eso, y él entonces pone algo de música, prometiendo que solo la usarán en momentos especiales. Consiguen disfrutar de un momento diferente. Incluso Iris intenta valorar la alegría de su familia, aunque esté casi quebrada. Más tarde, Francis enciende el televisor y se sienta a ver el video de su boda, donde una radiante iris aparece en cada imagen, con una sonrisa plena, en contraste con la amargura que parece acompañarla ahora. Él se aproxima a su esposa, lentamente intenta seducirla, y juntos logran aliviar una tensión en la cocina que no se había disipado en mucho tiempo. Por su parte, Joshua, que ha logrado cargar su teléfono, se entretiene revisando fotos de su novia. Sin embargo, su hermano menor entra al cuarto temeroso de estar solo, y aunque Joshua le grita que se vaya, finalmente le permite quedarse. Juntos observan algunos objetos y revisan un álbum de fotos familiares. Lucas comenta que cree que Joshua se parece a su tío Diego, y al ver una foto de su padre de joven, ambos notan que él ya tenía esa misma mirada triste que ahora parece compartir con su madre. Lucas expresa que siente que su madre está cansada de él, ya que solo recibe su enojo. Joshua intenta consolarlo, y le explica que, a veces las personas cuando están enojadas, descargan su frustración con otros. Lucas entonces concluye que, quizás, esa sea la razón por la cual su padre trata con dureza a Joshua. Su hermano no sabe bien qué responder, recordando que las cosas han sido complicadas desde mucho antes del brote. Mientras su hermanito espera que algún día sus padres dejen de estar enfadados con ellos. Lucas, optimista, promete que, dado que sus padres realmente se aman, todo mejorará pronto. A la mañana siguiente, Iris le comenta a su esposo que parece un granjero, pues se está preparando para una vida en el campo. Francis admite entonces que los problemas en su matrimonio han sido en gran parte por su culpa. Lamenta todo el dolor que le ha causado y reconoce que no pueden volver a su antigua vida. Reflexiona que todas sus preocupaciones pasadas se desvanecieron cuando comenzó la pandemia, y cree que tienen una segunda oportunidad para reencontrarse como pareja. Al bajar a desayunar, sus hijos notan un cambio en la actitud de su padre, quien se muestra más amable y les ofrece huevos revueltos. Sin embargo, al buscarlos, descubre que un perro se ha comido las gallinas. Francis intenta ahuyentar al animal, pero en el proceso este lo muerde en la mano antes de huir. Iris, con su habilidad como enfermera, atiende la herida, pero la tensión parece apoderarse de ellos nuevamente. Más tarde vemos a Joshua en medio de la calle, tratando de captar una señal en la radio. Logra escuchar un mensaje sobre un campamento y llama a sus padres con desesperación. Francis, consciente de la realidad, sugiere que quizás Joshua escuchó mal y pide a su esposa e hijo que confirmen la información mientras él atiende otras cuestiones. Durante la cena, Iris no deja de pensar en la posibilidad de que estén cerca de la señal del campamento. Propone buscar la furgoneta para repararla, si es que realmente está averiada. Francis, algo escéptico, le pregunta cómo planean atravesar el puente bloqueado, recordando que necesitarían otra ruta y otro vehículo en condiciones para recorrer cientos de kilómetros hacia un campamento cuyo estado desconocen. Iris insiste en intentarlo, pues podrían encontrar un médico que los ayude en situaciones como la de la mordedura del perro. Su esposo, sin embargo, le pregunta si realmente entiende lo que sucede afuera, recordándole los peligros en el puente y lo que ocurrió con los compañeros de Lucas en la escuela. Ella, enfadada, le pide que no hable de eso delante del niño para no asustarlo más. Lucas, aún pequeño, solo desea sobrevivir, y al verlo así, Iris decide levantarse de la mesa, claramente molesta. En una escena posterior, vemos a Francis ocupado en el pórtico cuando Joshua se acerca para preguntarle si podrían encender el generador y poner algo de música, o incluso intentar captar alguna señal. Su padre le explica que el tocadiscos no tiene radio, pero Joshua insiste en saber qué está pasando afuera. Francis le recuerda lo que tuvo que hacer para rescatarlo a él y a su hermano, y lo desafía preguntándole si sería capaz de hacer lo mismo. Joshua responde con firmeza que sí. Entonces, Francis lleva a su hijo al campo, coloca un blanco y le entrega el arma. El muchacho la toma con manos temblorosas, y tras un instante de duda dispara por fin. El estruendo alerta a Iris y a Lucas. Un fugaz destello de recuerdos traumáticos asalta a Francis, quien, recapacitando, le da a su hijo instrucciones más precisas sobre cómo usar el arma. Iris llega con prisa, pregunta qué está sucediendo, y observa que su esposo está presionando demasiado al niño, quien bajo la tensión finalmente acierta al blanco, pero rompe en llanto. El ruido atrae entonces al primer zombie, un sacerdote que, de forma inquietante, recita sus últimas plegarias, y pronto es acompañado por algunos de sus antiguos peligreses. Los infectados comienzan a acercarse a la familia, y los protagonistas deciden retirarse a la casa. Sin embargo, son demasiados, y sin balas para defenderse, su única opción es correr. Logran refugiarse dentro, y al perder de vista a los humanos, los zombies se quedan paralizados en el frente, repitiendo las últimas frases que pronunciaron en vida. De repente, los muertos vivientes se dirigen a la puerta de la casa cerrada, lo que lleva a Francis a colapsar, convencido de que ha condenado a su familia a un destino terrible. Cuando los zombies logran entrar y la familia acepta su aparente final, una bocina de auto retumba en la calle, y un fuerte estruendo desvía la atención de los zombies hacia una camioneta que se aleja misteriosamente. A la mañana siguiente, varias partes de la casa están destrozadas. Francis sale a inspeccionar el exterior. El gallinero ha sido destruido y los huevos están rotos. Iris se le acerca, preocupada, y le pregunta qué harán ahora. Más adelante, vemos a Francis llegar a un arroyo donde se encuentra con su hermano Diego, el dueño de la camioneta que los salvó. Diego le cuenta que su esposa Hannah ha sido infectada, y se queda en un silencio sepulcral cuando debe a hablar sobre su hijo. Francis le pregunta por qué ha venido, y Diego le responde que planea dirigirse al norte, aunque menciona que antes quería despedirse de sus padres. Cuando Francis le informa que ellos han fallecido, Diego acepta la noticia y comenta que no esperaba volverlo a ver en esa casa. Él afirma que el lugar está condenado, cuestiona cuánto tiempo más podrían sobrevivir en la granja, pero Francis responde que él y su familia están bien. Sin rebatirlo, Diego aprovecha para disculparse por el pasado y confiesa que ha venido a buscarlos para llevarlos al norte con él, pues no cree que Francis pueda siquiera cuidar de sí mismo. Las palabras de Diego irritan a su hermano, quien lo apunta con el arma, forzándolo a irse y reprochándole que nada de lo que está allí le pertenece. Diego, sin resistirse, acepta marcharse, pero antes le deja un mapa para que puedan encontrarlo si algún día deciden cambiar de opinión. Sin embargo, una vez solo, Francis se debate en destruirlo. Al regresar a casa, lleva algunas cosas que su hermano olvidó, y le miente una vez más a su esposa, asegurando que llegó demasiado tarde para ayudarlo. Más adelante, nuestro protagonista bloquea todas las ventanas de la casa, mientras Joshua le pregunta a su madre cómo se siente. Ella responde que está cansada, pero su hijo ya lo sabe. Además, al mirarlo, nota que ambos tienen la misma sonrisa. Dentro de la casa, Lucas intenta entretenerse y empieza a matar moscas, aunque eventualmente termina en el sótano, donde ve a un hombre afuera. Pronto se da cuenta de que en realidad es un zombie, y su madre aparece tras él para tranquilizarlo. Le asegura que el muerto no puede entrar por allí, y observa que el zombie está débil, mencionando que, cuando muera, podrán salir de nuevo. Toda la conversación es escuchada por Francis, quien sale al exterior en busca de otro zombie que, sorprendentemente, le suplica hacerlo. La criatura se arrodilla, repitiendo la misma frase, y Francis, con cierto desgano, usa su machete para cumplir con su pedido. Con el arma ensangrentada, ensucia su camisa y comienza a llamar a gritos a su esposa, llevando consigo la cabeza del muerto mientras asegura que se enfrentó al veloz zombie que casi lo ataca. Sus hijos se asustan de inmediato, y la reacción de los niños enfurece a Iris, quien le pide a Francis que se controle. Él, sin embargo, le advierte que hay demasiados zombies cerca, que es sumamente peligroso salir, y que nadie debería intentar abandonar la casa. Ya en su habitación, descubrimos que Francis no ha destruido el mapa. En realidad, lo oculta para evitar que su familia tenga la tentación de marcharse. Más tarde, él los reúne y sorprende a todos con un árbol de Navidad decorado, intentando distraerlos de la realidad exterior. Sin embargo, Iris comienza a mostrar signos de incomodidad nuevamente. Cada vez más, Francis actúa como si vivieran una vida normal, ignorando que el mundo parece desmoronarse a su alrededor. Lucas, inocentemente, pide una bicicleta para Navidad, y cuando llega el turno de Joshua, este dice que quiere un mapa. Iris pregunta el motivo de esa petición, y Joshua le responde que debería preguntar a Francis, pues encontró un mapa en su habitación. Su padre, fingiendo no entender, promete regalarle uno la próxima Navidad, y cuando le toca hablar a él, Francis afirma que desea tener otro hijo, pues cree que ya es el momento de agrandar la familia. Nuestro protagonista empieza a decir que aún tienen oportunidades de llevar una vida normal, pero Iris responde que no planea vivir así. Le recuerda que nada de esto es normal, y que solo desea irse de inmediato. Señala que apenas están comiendo arroz, y que él no puede disfrazar la situación. Los monstruos afuera están cada vez más débiles. Iris cree que podría correr más rápido que ellos, y que alguien debería salir pronto a buscar más comida. Entonces, Francis les dice a sus hijos que su madre planea abandonarlos, sugiriendo que no está seguro de si regresará, ya que, según él, nunca le han importado realmente, y siempre quiso irse. Francis revela que Iris había pensado en marcharse incluso antes del brote, lo cual alarma a sus hijos. Aprovechando el momento, él la obliga a hablar de ello. Con lágrimas en los ojos, Iris empieza a explicarles a sus hijos que su decisión no tenía que ver con ellos. Simplemente no era feliz, y deseaba empezar de nuevo para ser una mejor persona y madre. Sin embargo, Francis la acusa de mentir, sugiriendo que solo desea irse con la esperanza de encontrar a alguien en particular. Estas insinuaciones enfurecen a Joshua, quien le pide a su padre que no hable a su madre de esa manera. Cuando Francis le responde de forma igual de hiriente, Iris interviene, afirmando que solo quiere alejarse de él. Ya no soporta la idea de vivir con Francis, y cree que aún tienen tiempo para salvar a sus hijos. La mujer le exige entonces que le dé el mapa, pero su esposo guarda silencio antes de sacarlo de su bolsillo y quemarlo frente a todos. Ella trata de arrebatárselo, y en el forcejeo ella lo abofetea, dejando que sus hijos presencien que están atrapados con un hombre inestable. Al día siguiente, Francis sale al campo, mientras Iris nota que Lucas está practicando su lectura. Ella se sienta junto a él y lee en voz alta la moraleja de la historia, un mentiroso que intentaba quedar bien ante todo el pueblo para recibir atención. Lucas, sin embargo, comenta que el niño de la historia quizás era solo un mentiroso. Mientras tanto, Francis escucha disparos y ruidos extraños, aunque no ve a nadie alrededor. Regresa a la casa cargando un tronco y cadenas, decidido a proteger a su familia de los zombies que, según él, los tienen rodeados. Sin embargo, la actitud de su hijo Joshua le molesta. Josh no entiende las acciones de su padre, pues llevan semanas sin ver a ningún infectado, y sospecha que Francis solo quiere encerrarlos. Lo acusa de haber dejado atrás la camioneta, destruido el mapa y de estar actuando de la misma forma en que sus propios padres lo mantenían encerrado cuando era niño. Las palabras de su hijo lo irritan, y en un arrebato le da una bofetada con el reloj. Lo insulta de todas las maneras posibles, justificando su conducta con que solo desea protegerlos de lo que hay afuera. De repente, alguien toca la puerta pidiendo ayuda. Se presenta como un soldado herido sin lugar a dónde ir. Joshua lo ve por la ventana, y antes de que su padre pueda disparar, le abre la puerta. El hombre no tiene mordeduras y afirma que viene del campamento Delta, a día y medio de distancia. Explica que él y su unidad fueron atacados por zombies en la ciudad cuando buscaban suministros, y fue el único sobreviviente. Francis insiste en que aún hay muchos zombies, pero el soldado responde que depende de la zona. El soldado relata que solo sobrevivió gracias a la ayuda de un hombre desconocido, quien le indicó el camino hacia esa casa antes de ser atacado por un muerto. Iris deduce entonces que su esposo mintió sobre Diego. Francis no lo niega y ordena al soldado marcharse, pero sus hijos insisten en ayudarlo, así que decide encerrarlo en el sótano como precaución. Esa misma noche, Joshua despierta a su madre para decirle que irá a buscar a su tío Diego. Ella le recuerda que, según el soldado, algo le ocurrió. Pero Joshua, harto de su padre, confiesa sentirse invisible para él, y revela que sabe que Francis no es su padre biológico, aunque desearía que él entendiera que sigue siendo su hijo. Iris le dice que no puede abandonar a Lucas, y Joshua le pide que diga a su hermano que sea valiente. A la mañana siguiente, Iris y Lucas están desayunando con el soldado, quien muestra respeto por todos, incluso por Francis. Este, al notar la ausencia de Joshua y ver las puertas abiertas, deduce que se fue, por lo que regresa a la cocina y frente a su hijo, elimina al inocente soldado, suplicándole a Iris que no se marche tan bien, pero termina golpeándola brutalmente con un martillo. Cuando su esposa recupera el sentido, se encuentra encerrada en el sótano junto a Lucas. Al ver que su hijo está ileso, empieza a llamar a Francis, quien se sienta a la mesa junto al cadáver para comer. Nota que el perro ha regresado a la casa, y al cabo de un tiempo, la puerta del sótano se abre revelando a Francis, vestido con el uniforme del soldado y trayéndoles un poco de carne para comer. Sin embargo, Iris impide que Lucas pruebe esa carne extraña, lo cual impacienta a Francis. Él les cuenta que cuando era pequeño, su padre se enojaba si no terminaba la comida. Mientras él habla de espaldas, Iris aprovecha para ocultar un cuchillo y fingir estar de acuerdo con él, aceptando que lo necesita y que nadie la espera afuera. Él responde que también la necesita, pero se lleva el cuchillo que Iris ocultaba porque no puede confiar en ella. Una vez más encerrada, la mujer se desespera y busca una forma de escapar. Logra arrancar una de las tablas, pero cae al suelo y pierde el conocimiento. Horas después, despierta adolorida. Lucas le pregunta si morirán, o si tal vez él podría ser como el niño de la historia. De repente, Francis se despierta al escuchar los gritos de agonía de su hijo. Baja al sótano y le pregunta qué ocurre, pero Iris aprovecha el momento para herirlo, encerrarlo y huir con Lucas. A pesar de sus esfuerzos, su presente se entremezcla con recuerdos de su padre abusivo. Iris regresa a la casa, toma algunas cosas y quita las cadenas de la puerta mientras Francis sigue gritando en el sótano. Al salir, encuentran a Diego convertido en zombie devorando el cuerpo del soldado. Él le repite una y otra vez que, corra, pero igual termina alcanzándola. El escándalo centra a Francis, quien intenta salir para ayudarlos mientras Iris lucha por evitar ser mordida. Lucas desvía la atención hacia sí mismo y Diego lo atrapa. Sin embargo, su madre logra apartarlo y se defiende manteniendo una silla entre ellos. Francis sale del sótano justo cuando Iris está por ceder y destroza a lo que alguna vez fue su hermano para salvarlos. La recrimina por haberlo dejado entrar a la casa, exponiendo a todos. Está a punto de arremeter contra ella cuando Lucas interviene con voz ahogada, revelando que fue mordido por su tío. Su madre intenta ayudarlo, toma un machete para detener la infección. Mientras Francis queda paralizado, ella se prepara con lo necesario para salvar a su hijo de convertirse en zombie. Iris le ordena a Francis que vaya por la camioneta, ya que el niño necesita una transfusión de sangre de un hospital. Nuestro protagonista corre por el campo hasta llegar al puente con la furgoneta, donde se encuentra con Joshua. Debido a la falta de aire, solo puede repetir su nombre varias veces y su hijo lo confunde con un zombie por su apariencia, lo que lo lleva a dispararle accidentalmente. Se arrodilla para disculparse, pero no hay nada que pueda hacer y se ve obligado a llorar su muerte. Destrozado, sube a la furgoneta y regresa a casa donde Iris comienza a cantarle a su hijo en brazos, sin darse cuenta de que es su hijo quien ha vuelto.